Ojo con estas dos noticias importantes sobre el posible fichaje de Lewandowski por el Barça. Robert Lewandowski está siendo uno de los nombres más mencionados en los artículos deportivos de las últimas semanas. Y es que la especulación en torno a su posible fichaje por el FC Barcelona está siendo comentada en todos los países. Sin embargo, el Bayern de Múnich ha tratado de trabar las negociaciones en todo momento. Y es que el equipo de Negalpan quería seguir contando con el astro polaco. Pese a todo, las relaciones entre el Bayern de Múnich y Robert Lewandowski parecen haber alcanzado su punto más álgido en el peor de los sentidos. Y es que el polaco ha roto su silencio y ha dejado claro que la relación entre su persona y el club hermano están completamente rotas. Al parecer el ariete de Polonia no está nada contento con la entidad bávara y quiere salir cuanto antes. Robert Lewandowski ha sido muy claro en la reciente comparecencia de prensa que no debe haber sentado nada bien al club bávaro y ha dado uno de los pasos más importantes en su posible fichaje por el FC Barcelona. El polaco ha sido bastante duro con el Bayern de Múnich y ha reconocido que lo mejor tanto para él como para los de Allianz Arena es que sea traspasado. Me gustaría dejar esto claro desde el principio y no volver a hablar de la situación. Solo sé que mi era en este club ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir en este club después de lo ocurrido durante las últimas semanas. No quiero ir más allá en estos momentos y centrarme en la selección nacional. A ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas, lo que tengo claro es que no quiero seguir. Así, Robert Lewandowski ha dejado claro que no quiere seguir en el Bayern de Múnich y que en las próximas semanas podría decidir su próximo destino. Las cosas se ponen difíciles para los alemanes y el FC Barcelona gana enteros para hacerse con su fichaje que llevaba ya tiempo esperando. Solo queda esperar a que el club blaugrana consiga la viabilidad para ejecutar su compra. O quizá aparezca algún nuevo postor. Sin duda será uno de los principales temas del mercado. Por tanto, Lewandowski que lo tiene muy claro. Vamos a ver ahora la respuesta desde el Bayern a las últimas declaraciones del... No ha tardado ni tres horas el Bayern de Múnich en responder las palabras de Lewandowski en la concentración con su selección. Oliver Kahn se ha mostrado crítico con las declaraciones del goleador. Un nuevo capítulo en el culebrón de este verano. No puedo decirte por qué Robert eligió esta forma de comunicar su situación. Declaraciones públicas así no te llevan a ninguna parte. Deberías saber lo que tiene en el Bayern. Se convirtió aquí en el futbolista mundial dos veces seguidas. Ha declarado el director general del Bayern a Sport 1. Por lo tanto, las respuestas del jugador polaco no han sentado nada bien en el seno de la entidad alemana. La cuerda se tensa. Lewandowski no se ha mordido la lengua en su comparecencia de este lunes a primera hora de la tarde. El jugador ha asegurado, sin ningún atisbo de duda, que su etapa en el Bayern ha terminado. Que lo mejor era que saliese de la entidad y que esperaba que el club alemán no pusiera problemas. El futuro de Lewandowski se complica conforme pasan los días. El jugador tiene clara su postura de que quiere irse sí o sí. El Bayern no cederá en sus pretensiones económicas ya que le resta un año más de contrato. Y el Barcelona quiere su fichaje a toda costa, pero está condicionado por la situación económica de la entidad.